Compa Pá con las cámaras de Granario, saludos a mi compa Wicho de Zinlu California, como dice Que perro me cambió la vida, ya conoce altas y caídas, pero no me sé detener El chavalito de la noria, la recibe con toda su historia, papá en los que no tenía fe Recuerdo el alor aceite, el nopresco del campo verde, donde como hombre me iré a duerme Un día pasamos nuevos rumbos, y ahora distinto mis asuntos, y al par se pintan muy bien La vida es pa'l que se anime, yo me anime, la escuela por eso me la pinté, en las calles cosas mejores que aprendí Billetes los que me motivan ya daré, generando y gastándolos también, ya por fin el sí también elé Mis viejos valen más que el oro, saben que cuenta y no están solos, hago estas cosas por crecer Tengo presenta en los consejos, la humildad también el respeto, y en San Judas pongo mi fe El negocio andamos activos, un nuevo nato deportivo, por un lado mi compa Juan Una botella del 70, y así es como empieza la fiesta, pa'l pa'l me quiere acompañar La suela roja porque así me gusta más, siempre en mi cuello brillando un collar Tiempo solo y con hora hay que portar La vida son contexto y la vio pasar, con un cigarro me pongo a pensar Todo lo que logramos y vamos por más Hasta aquí nada más, cómo no Tiempo solo y la vio pasar, con un cigarro me pongo a pensar